Trompas Ya me pegaste esa cancion... Niña, quédate el hocico Voy a dormir pensando en esa cancion a la verde Mi enemigo Mi... Mi vieja ya quedaste los hocico, adormate la verga Pero es el Rolando wey Si la he ido, si, esta buena Pero ya quedaste la verga Tienes que hacer un challenge con el Caster Voy Ah, pero que hice esa versión a un bachato wey ¿Eh? Esa versión que hice la verga Porque esa es la buena wey Es el original wey Y wey Es el original de tu Ah, es que mi voz está más hermosa y hace que... Y... 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 Me van a cortar la verga Me van a cortar la verga Porque ahora aquí vamos Para atrás Uy... Hay viene gente conmigo Ya me llevo la verga No hay unИng Courto. Por otro lado. Me acasito. Antes de ver la sangre. Me imaginamos que estuviéramos a jugar los Ranks. ¿Por qué? Esto hace rato. Un lugar estábamos en segundo lugar. Pero el segundo juego. Y, por último, íbamos bajando. Entonces, sí. Yo vi que cayó gente aquí. Ahí está Ana, ahí está Viene conmigo wey Y casi lo tumbo Se fue para arriba y le fue una puta madre Y le he dejado embargada Otro down Eres un pendejo, para que te bajas compa Te estaba curando Te estaba curando No digo, el vato se estaba curando, el ultimo yo lo vi Se metió abajo en mi gasecito ¿Dónde está mi otro kill? Te agarre Ese está allí wey Puta Aquí se murió no por aquí Te lo dejé un tiro en Mirage No sir, le pegue con la pinche Esta En la mera chomp ¿Dónde está el vato? Esto deberá haber hecho Extended light mag Here Level 2 Pichu Blonhat se bajó wey Para salvar a su compañera Para que no hiciera Squittisher Y cayó su trampa La bestia Lo que vamos a hacer Porque lo que de repente Tienen que bajar a huevo Me va a hacer pinche Me va a hacer pinche Me va a hacer pinche Tienen que bajar a huevo Te lo dejó ¿Dónde está el vato? ¿Dónde está el vato? No, en la noche del verano ¿Dónde está el vato? No me van a ver ¿Habes haber dicho el vato? ¡Dónde está el vato! Dijo el vato Dijo el vato En la noche del verano Me va a llevar la vato vamos a puchar ahí ahora oh un pinche sniper en gold triple take como tiran de lejos pero están allá en repolster? no allá como de ver que le hizo el mirage para subirse para arriba wey ah lo tumbaste cuando iba para arriba pero no sé cómo llegó arriba wey si si lo tumbaste como cuando se alcanzó a aventar para arriba con triple no wey, lo tumbé y se cayó y por qué está su caja arriba wey lo que no sé wey no entiendo wey se subió en la zipline wey si iba para la zipline wey el que se cayó abajo fue su decoy wey están disparándonos en el este pero tumbé en medio de la zipline wey se cayó yo vi vamos para trials o que? ahí están disparando wey pues si pero tenemos que subirnos para arriba para la zipline ah están arriba wey por este lado no peor no porque están disparándose enfrente están tirando o sea notutas ah no estoy bien muy bien que me matan si vienen conmigo no te subes puñetas pinche pedo tenia idea dos down dos down metiste por la puerta principal son muertos son muertos si estamos un poquito volteado va puto caíse al primero que te chingaste al primero que te chingaste que los alociaste más seguro y bien fácil si andale que le dijiste gracias por su luz ya tu sabes checo gracias por su cabra no? era? tomolo cornoll hoy wey no tenia nada que chingaste que chingaste lo hacemos ya ahi hay alguien que son aqui para abajo lo sacamos de scan hay tan osea he hecho scan no viste o que? No hay ¿Qué? ¿Qué? No hay Sí, porque no tengo chistes El nano se volverá Ahí viene Vamos por ahí, ok, aquí nos espagamos, ok Ok, ok, ok Ahí está lobo, ese bato, ese bato está lobo Quitate, güey, puse perro Ya, vamos a ir a ciple Vamos a ver No, vamos a caerle por atrás, por el ventito por atrás No, se velocidad uno, Pedro Está bien, está bien Ahí va el otro Ah, ahí están ahí ¿Vas a ir, Pedro? ¿Vas a ir, Pedro? ¿Qué? Uno Para arriba Ni, si, no, no No, no Es una alta No, no Es una alta No El hijo Sí, es una alta No Sí, es una alta vamos a apagar a Nexus le van a bajar el daño a la... al ring va a pasar de 25 a 19 estamos bien lejos y ya no mea nos morimos a la verdad ya no trago healos yo trago un... un... aro recharging skills taking a moment to heal ... heal my wolves uh no here's your birthday present Que acaba de pasar gente Pobre, pobrecito de los hostis comen los abros y ven chinglos Estabulados Ah que un chavato rata wey Rata rata wey Ya tampoco tengo wey Ya no tengo ni uno wey ¿Cuánto agarraste? Ah nada más tengo uno yo Chavarón 4 ahí wey Chavarón 4 3 y 3 Yo no tengo ni uno wey tampoco Además no tengo ni syringes Hace como 87 segundos Miren no me queda un Fonix No vamos por acá de la venta Ya ven a la zona wey hay que irnos Acá wey vamos a subirnos por aquí A lejos de la zona Te la hacemos No vamos A la zona A la zona A la zona Acá de zona Otra vez pinche vato rata wey Oye Agarre uno wey Esos pacotes Los pacotes Algunos Los pacotes A la zona Deberíamos hacer un S.H.I.L.D.S.H.I.L.D.A. No me tienes ratito wey porque atito te lo roba wey Te los roba wey Ah Lifeline Lifeline Bebe Ten Eh puto No te pasas de merga, güey Me hiciste steam, güey No, güey, no me dejaste sin nada, no te pasas de merga, güey ¿Qué querías? A mis shigles, güey, te di la mochila para que la agarraras, güey, no a las pichas shigles ¿No voy a agarrar shigles, güey? Sí, güey, tenía dos chiquitos Ah, sí, güey Mames, pele que traes mochila de morada, perdida la verga, güey No, güey, estamos sin nada, güey ¿No haces craft, o qué, güey? Nada más eran dos, güey, el otro es tuyo, güey Tengo nueve, güey, ten Tengo ocho, ya Nada, ¿qué hacemos para hacer craft, güey? Para hacer una mochila ¿Dónde, chingo? Para hacer craft ¿Qué es que hay mochila? Yo no sé si vamos Sí, hay mochila morada ¿Qué? No Tito, quede, pa' que... No sé que voy a hacer mochila, güey Cuento que lo maten a Tito, güey, picarse solo Ahí está, güey, está el toquísimo Estaba en la raid en flash, güey Nada más le faltaba un tiro, pero ya no se asumo Nada más le faltaba un tiro, pero ya no se asumo Ok Que nos hicieron hacer craft Que nos hicieron hacer... nos vieron hacer craft Nada, está, en este te la veo Se la beba, de lejos Yeah No vienen, Tito, se ve más malo Te lo juro, ahí había gente Allá están, pero no vienen Dije, ahí vienen, dije, ahí hay gente, dije Si se vienen, me caen en tu cara, güey Ahí vienen Me dicen Migo de tres Oh no Oye, si Oye Gracias por мясcargo ¿Qué es eso? ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Jajajajaja! Y a esos vatos y los allá, y esas no saben tirar, no saben tirar esos specials Mira, allá va uno wey, mira nada más, quedaron vivo dos de ese equipo Dos de ese equipo wey, y van a ir a pucharlo, y van a ir a pucharlo Y van a ir a pucharlo, y van a ir a pucharlo Vamos wey, ya la van a pucharlo a esos vatos Dale Contra ellos wey, esos vatos Pero ahí está otro equipo también wey Pero está dentro de la casa no? No, 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 no Falta... Dos por ciento wey, para poder hacer, para poder hacer un... Para poder hacer un... Ahí está ¿Qué es eso? 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 Tengo que ir para arriba de este cuarto Seguimos a buscar en este momento. Quitamos adentro. Ya sé. Ah, van a revir. Arriba, arriba, arriba. Sí, porque vi que la Rey vino a agarrar algo del Crab Package. Sí, yo también la vi. O sea, tiene Craver, güey. No sé, güey. No, me quiero asomar. Sí, escuché un Craver. Ahí está, ahí está. Pendejo. Lo siento, güey. No puedo ayudarlo. ¿Ves? Craver. ¿Dónde está el disparador? ¿Dónde está el disparador? Mi chaco, baile, baile. ¿Dónde está el disparador? Chaco, baile, baile. ¿Dónde está el disparador? ¡Hola, vami! ¡pgél, p***, p***! P***, 1,17. Chacé. No, no, chacé. Chacé, p***, p*** a verga. No, p***, si no, le voy a mandar a la verga, p***. No, la hice, poquito. Chacé. Mi chacé, está el dios perfecto. Uy, tienen la ventaja de esos hijos, pendejo madre. Ah, no, se va a cerrar aquí, pero mira, aquí abajo. Uy, chicheto. Aquí tengo una trampa de Colty. Tengo una trampa de Colty. Aquí huele a cacahuate. Eh, yo soy de ahí. Y yo no fui quien se cago. Hay un bloco. No sé si nos van a hacer push. Me has escaneado para acá, wey. Ya sabes que están ahí en los barrios, obviamente. Van a venir para acá, a dos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Uy, ¿por qué se van sin... Dos Scravers? Dos Scravers. Dos Scravers. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Otro allá. Eh, ¿cómo están me dando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay que saber si no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. El scravers está malo. No hay nada. No hay nada. Que el scravers está malo. No hay nada. Aguanta. Aguanta. Mira, ¿tos tanques o algo? No tienen que entrar adentro wey, pueden entrar aca afuera wey, no tienen que entrar adentro wey Vamos a chequearte aqui a este, hay un empleado wey Si hay un empleado wey, hay un empleado wey No te cuides wey No te cuides wey No te cuides wey, no te cuides wey Solo te cuides wey ¿Ven paraca? Verga que tirate pendej Me tiré mal, me tiré mal sorry ¿Qué es lo que está pasando? en el lado de la zona, se ve ¿Puedo ir a caer aquí? La zona que era abajo Ah ok, se jugando Aquí está la brave Cuidado, cuido, cuido Cuidado, cuido, cuido Dos quebran los dos Ahí está uno Faltan dos, faltan dos, Tito, metete Faltan dos, el otro está debajo del puente Aquí, pero Tito, Tito, Tito Tito, ataca, güey Ahí está, no miró con tu humo, güey El chile no miraba con tu humo, güey No, pero Yo te iba a tirar a ti, güey No, no le iba a tirar, no es que Estaba viendo donde estaba el otro No dice nada de damage, güey No, güey Está ahí yendo, güey Ala, verga Dicen haski chango Que no mamen, güey Para traer el sniper, güey Doscientos más que yo, no mames Tire una vez, puñetas